Este es un 2011 Range Rover Sport. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V8 de 5.0 litros y la capacidad adicional de tracción 4x4. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, reconocimiento de voz, un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted, una suspensión de aire, un bloqueo de diferencial central, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y paros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, control de audio en el volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, seguras a prueba de niños, un asiento trasero plejable y divisible, un espejo retrovisor electrocromático, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.